Reconocer en la Ciudad de México los tres años de gran gobierno de la jefa de gobierno, le deseamos lo mejor mañana. La prensa de la Reacción Nacional reconoce que siete de cada diez capitalinos estamos con la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora es un ejemplo de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Le hacemos un fuerte llamado al Congreso de la Ciudad a aprobar con amplio consenso ese presupuesto porque va en favor de un programa para los niños de las escuelas públicas de la Ciudad de México. La educación es primero, es lo más importante. Los gobiernos desde López Obrador a Claudia Sheinbaum han beneficiado a los adultos mayores, a los jóvenes y a nuestras niñas, niños y adolescentes. Ese es el reconocimiento que le queremos hacer y a los diputados del Congreso de la Ciudad que no se dejen presionar. Cuando ellos tenían la mayoría... Concluya, diputado, por favor. Cuando esos que están gritando tenían la mayoría... ¡Gracias!